... ¡Para el saldo! ¡Para el saldo! ¡Para el saldo! ¡Hay que subir al pato mal aquí! ¡Adiós, ok! ¡No corremos! ¡La derecha adelante! ¡Adiós! ¡La derecha adelante! ¡Este! ¡Ada! ¡Poco a poco! ¡Tal como va! ¡Sosteniendo los costeros! ¡Poco a poco! ¡Venga, no mecenlo! ¡No mecenlo! ¡No mecenlo! ¡La derecha adelante! ¡Ahí va bien! ¡Venga, tal como va! ¡Más suave el chorrero! ¡Lauro! ¡Venga! ¡Vámonos de frente con él! ¡Vámonos! ¡Vámonos con él! ¡Vaga. ¡Vámonos con él! ¡Vámonos con él! ¡Que no te relajen! ¡No quiero comer! ¡Que no te relajen! ¡Con la gente a Blase, con la gente a Blase! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!